Hemos retrocedido casi un siglo, cuando los pastores tenían que bajar, así lo dicen, bajar a la Extremadura con decenas de miles de ovejas. Es la Trasumancia, que hoy apenas existe, pero que en un pueblecito de Burgos lindando con Soria, llamado Tolbaños de Arriba, se recuerda anualmente a finales de octubre, con una evocación entrañable y muy bien escenificada. La organizan las asociaciones El Salterio y La Piña. Se celebra a finales de octubre, mes en el que comenzaba tradicionalmente esta bajada a los pastos extremeños, obligada por los fríos serranos de Castilla y el clima más eduino de las tierras bajas, ricas en pastos. Los actos conmemorativos comienzan por la mañana. El pueblo invita a los asistentes a unas migas con torrenos y como el frío aprieta, se acompañan con tintos y claretes que hay que beberlos en porrón, además de orujos y anís, y con el calor reconfortante de los fuegos aún vivos. Un miembro de la organización explica el motivo de esta jornada, no olvidar la trasumancia, la actividad que marcó la vida de pueblos serranos de Castilla durante generaciones. Desayunados con las migas, el tocino y el vino, una dulzaina y su tamboril acompañan la subida tradicional a la ermita de la Virgen del Salterio, a un par de cientos de metros del pueblo, en medio de una pradera aceitunada por el rocío de la mañana. ¡Gracias! 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 Los pastores y sus familias rezan la salve para que la Virgen les guarde durante esos largos seis o siete meses en que estarán lejos de sus casas. También le piden en secreto que sus rebaños no padezcan por el camino la picadura de la mosca negra que las vuelve locas ni el diente del lobo siempre al acecho. No llevarán perros pastores, sino mastines, tan grandes como pollinos, y a ellos confían su cuidado. Hoy, el rebaño de muestra se ha escapado y reunirlo para el paseillo ha llevado su tiempo. Habría que imaginar rebaños de hasta 10.000 cabezas paseando por las estrechas calles del pueblo camino de la Extremadura. Reunida la muestra, los pastores emprenden la marcha hacia el pueblo. Uno de ellos recibe del alcalde la autorización para cruzar el pueblo mediante el pago de unas tasas. Por las estrechas calles de Tolbaños, escenas típicas ilustran cómo era la vida hace más de medio siglo, en torno a la lana. Su lavado y secado, el cardado y peinado, el hilado, el tintoreo, el tejido, calcetines, jerséis, gorros. Los tres calcetines y tercéis, y más. Y aquí está el pico en Altaria, Jesús. La ciudad de Guadalajara Porque si no te quita el ramo de flores, porque si no te quita el ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas, mis amores. Una caldereta de cordero y una sopa castellana hecha por los propios pastores dará de comer a vecinos y forasteros. Y mientras preparan el guiso, hay tiempo para recordar aquellas jornadas trashumantes, el frío insoportable, la soledad del camino solo animada por el caprichoso tintineo de las esquilas o la lluvia, que de tan intensa a veces los obligaba a dormir de pie, atados a un árbol, para no empaparse con el agua del suelo. Tolbaños está rodeado de montañas, pobladas de pinos, robles, hallas y encinas. En sus cumbres ya había caído la nieve por estas fechas. Por los santos, nieve en los altos. Hoy, en los días fríos de invierno, viven en Tolbaños de arriba no más de una decena de personas. ¡Un momentito, por favor! ¡Un momentito, cuidado! ¡Suscríbete al canal! Poco antes de este almuerzo, el rebaño está a punto de salir del pueblo. Las mujeres casadas y las mozas, formadas en fila junto a la calzada, despiden a sus maridos y novios. No los verán hasta dentro de medio año o más. Y la espera no solo será fría durante las noches de invierno, sino larga, triste y oscura, como queda la sierra cuando se alejan los rebaños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!